Paco, Paco, nos quiere quitar el disfraz, nos ha quitado el contraalto, nos ha quitado la púa, a la primera de cambio Paco nos va con el carajo Paco, nos va muy para casa pero sonando como una comparsa, vamos a cantar un paso doble ahora me están liando los cabrones, esto no vi más a ningún lado con ellos, tengo que pagarle los sumos y los batidos, no beben, no beben vamos a cantar un paso doble a los coleguitas de nosotros Paco, Paco, sin maquillar, te veo más joven y tú con esos pelos pareces el pulminio bueno, venga, vamos a cantar un paso doble a los amigos de nosotros que salen en las grandes, en las punteras, venga, vámonos introducción vamos a cantar un paso doble a los coleguitas de nosotros que no hay quien las sabe a los coleguitas de nosotros que no tienen miedo a nadie y tampoco a lo que digan que no me corto ni un pelo porque tengo dos cojones pa' decir que soy mentira y que no tienen razones a mí ya tantos chavales que aquí se me van la vía el guachito no han oído que han llegado hasta allá arriba que han tocado este telón con Juan Carlos Aragón y el Juan con Antonio Rivas con Juan Carlos también va y también sale este telón el yema con Tremolino y el Mario con Manolito no es solo el grupo de tiro yo sé que estos compañeros a ti no son los primeros ni lo conoce cualquiera pero hoy no pienso callarme que salen con los más grandes y vienen de mi cantera y vienen de mi cantera